Esto le va a interesar a todos los trabajadores que de alguna manera tienen un empleo o han buscado un empleo o tienen una actividad que no necesariamente les da prestaciones, les otorga prestaciones. Una preocupación es, conforme uno va avanzando en edad, ¿qué va a pasar cuando ya no tenga la capacidad o la integridad física como para seguir produciendo y manteniéndose por sí mismos? Pensamos en un modelo que socialmente se ha concebido para ayudar a estas personas. Además, la pensión o la jubilación, no todos tienen ese beneficio ni ese derecho y cada vez pareciera alejarse más de las manos de quienes sí lo tienen. Y cuando llega el momento, en muchos países como el nuestro, esa pensión o esa jubilación parece ser insuficiente para mantener un estilo de vida o un nivel de vida como el que se tenía cuando se trabajaba. Hoy vamos a platicar con un experto en la materia que nos va a ayudar a entender cómo es esto. Se nos está dificultando, se agrava la situación, se están acabando los dineros de las arcas para ayudar a las personas que llegan a una edad de retiro. Cortador Martín Domínguez Chiu con nosotros esta mañana en Como Cada Mañana. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás? Y fíjate que en la semana estuvimos escuchando muchas cosas respecto al Brexit y eso nos condujo prácticamente a no escuchar muchas cosas de lo que estaba sucediendo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a una jurisprudencia en la cual, bueno, pues ahí los magistrados dieron su opinión respecto a una situación que se ha venido dando porque curiosamente ahorita hay una generación que curiosamente pues está entre dos, que tiene la opción de jubilarse bajo dos opciones. Con la ley que estaba aplicable hasta antes de 1997, que era la que estaba vigente desde 1973, hay muchos trabajadores que se encuentran en esa situación y también con los trabajadores que se encuentran bajo la ley de 1997. Entonces hay personas que están llegando a la edad de jubilarse y tienen esas dos opciones. ¿Qué es lo que pasa de que mucha gente prefería jubilarse con la ley de 1973? ¿Por qué? Porque, bueno, deberían de tener menos semanas cotizadas, 500 semanas cotizadas para poderse jubilar, cuando la nueva ley del 97, bueno, la nueva ley, ¿no? Ya tiene sí y no, ya yo vi. La más reciente ley del Seguro Social de 1997 debe de tener 1.250 semanas cotizadas, hay una gran diferencia. Más el doble. Así es. Además, las jubilaciones con la ley del 1973, es muy curiosa porque te podían jubilar con un tope máximo de 25 salarios mínimos de manera vitalicia. Y la ley del 97, no. La ley del 97 puedes retirarte con todo lo que tienes en tu afore hasta que se te acabe. O sea que bien no te puedes morir y se te acaba la pensión. Y con la ley del 73, te van a dar hasta que tú mueras. Entonces, hay una gran diferencia. La cuestión... No hay pensiones del gobierno, ya no. La cuestión, ya no hay pensiones del gobierno. Es lo que tú tengas en tu fondo de ahorro para el retiro. Caray. Entonces, ahorita hay aproximadamente cerca de 20 millones de trabajadores que se encuentran en ese periodo de transición. ¿Qué hago? ¿Qué me decido? ¿Por cuál de las dos leyes me voy? Y la gente que se estaba yendo por la ley del 1973, curiosamente, algunas personas la estaban jubilando con un tope de hasta 25 salarios mínimos. O sea, te daban 25 salarios mínimos de pensión. Y con eso te la llevabas hasta que te morías. ¿Qué fue lo que pasó? Que muchas personas dijeron, ah, pues nos vamos a retirar con esa ley porque es vitalicia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que de repente llegan, cobran su cheque y, ah, caray, no son 25 salarios mínimos los que me están dando. Son 10 salarios mínimos. Van y alegan, pegan de grito. Entonces, ya te la sabes, ¿no? Nadie te atiende. Pues bueno, entonces voy y meto demanda. Demanda, seguro, sí. Y entonces se va hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta semana decide que hay que interpretar muy bien la ley de 1973, sobre todo el artículo 33 de esa ley abrogada ya. La cuestión es de que la estaban malinterpretando porque los 25 salarios mínimos eran para cuestiones de enfermedad general y maternidad, no para cuestiones de invalidez, vejez, santidad y muerte. Así está específico. Para invalidez, vejez, santidad y muerte es de 10 salarios mínimos. Y así está especificada. Sin embargo, durante mucho tiempo la ley nos han estado diciendo, pues no, es que ahora los magistrados ya deciden y dan carpetazo a esta situación con eso. Va a haber personas que se van a seguir inconformando, que van a seguir queriendo decir, oye, no, espérame, yo con 10 no me alcanza, yo quiero 25. Pues sí, pero es la decisión. Y ya seguramente si algunas personas meten juicio en ese sentido, seguramente lo van a perder. Pero ya es una situación que se va a empezar a dar. Oye, pero estamos hablando de menos de 10 mil pesos al mes, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pues son las pensiones que en aquel entonces se tenían especuladas. Antes, en 1973, 74, que estaba vigente esta ley, imagínate 10 mil pesos al mes o unas situaciones así, pues era, pues una modus bastante, bastante verdad. Además de eso, bueno, pues deben de tener los últimos 5 años cotizando con el salario, con un cierto salario máximo para poder tener derecho a esos 25 salarios mínimos o a esos 10 salarios mínimos que ahora la Suprema Corte de Justicia, pues ya ha dicho que son esos, ¿no? O sea, que no es enchilame otra gorda, porque no cualquiera tiene 1.250 semanas trabajadas en la nueva ley o 500 semanas cotizadas y además tener los últimos 5 años cotizando continuamente como un sueldo elevado para poder tener derecho a 10 salarios mínimos. Pero fíjate que esto que mencionas es muy interesante porque hay una complejidad que no sé si tú tengas información al respecto, se requiera de un experto en ley del Seguro Social y particularmente en este tema, porque la gran pregunta es aquí, no importa el salario que hayas estado, con el que hayas estado cotizando, de todos modos vas a aspirar a máximo 10 salarios mínimos en tu... No, incluso lo que se pretende en muchas ocasiones es que en los últimos años cotices con el sueldo más elevado que se pueda para que puedas cotizar con esos 10 salarios mínimos, ¿no? Porque te los topa, ¿no? Te los topa. Al principio se creía y yo escuchaba también en el Seguro Social que decía, no, bueno, es que son 25 salarios y nadie consultaba. Después de esto viene toda esta reacción y la Suprema Corte de Justicia topa y dice, ¿sabes qué? Para efectos de invalidez, vejez, 60 y muerte son 10 salarios mínimos. O tienes la otra opción, ¿verdad? Irte y sacar lo que tienes de tu Afore y estarla sacando, ¿no? Hasta que se termine. Puedes tener esas dos opciones. O sea, ahorita esa generación tiene esas dos opciones. Posteriormente la generación que ha estado cotizando del 97 para acá no tiene más que estar sacando en un momento dado de pensión a su Afore. Oye, pues esto suena muy feo, ¿eh? Porque como lo alcanzo yo a entender es que finalmente los de la generación anterior, los de la ley anterior, la del 73, ¿sabes? Así es. Pueden retirarse con esta pensión, más lo de su Afore, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Claro, lo de su Afore ya se lo ganaron también con la nueva ley. Y bueno, lo tienen que sacar. Así es. ¿Verdad? Pero bueno, tienen esas dos opciones. Afortunadamente ellos también tienen la otra opción. Pero ya las nuevas generaciones, por eso siempre les decimos, ahorren, piensen en su futuro, piensen en otras opciones también, aparte de las que les puede dar el Seguro Social, porque definitivamente el tiempo para su jubilación se acerca mucho más rápido de lo que se imaginan, ¿no? O sea, no es fácil poder afrontar una situación de vejez cuando muchas veces se tienen enfermedades fuertes, cuando se tienen deudas fuertes, cuando se tiene que mantener una casa. En la ciudad lo vemos que hay muchas propiedades abandonadas precisamente porque hay personas que se jubilan, se pensionan y ya no tienen dinero para seguir manteniendo su casa o su estilo de vida, ¿no? Entonces esas son situaciones que pasan muy comúnmente en nuestra ciudad, en nuestro mundo. Y los jóvenes, por favor, recapaciten en estas situaciones. No es tan lejana la edad. El tiempo se pasa más rápido volando de lo que uno puede imaginarse y que, por supuesto, pues que ahorren, ¿no? Ahora sí que nos va a pasar como las hormiguitas, ¿eh? Toda nuestra vida nos la vamos a tener que pasar trabajando para la vejez. Así es. Únicamente, ¿no? O como las ardillas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque con una moneda como la nuestra, que al final de cuentas, después de que tú la ves en el tiempo 30 años, que sería más o menos lo que puedes calcular o concebir tú para retirarte si empiezas a trabajar a los 20, más 30, 50, y ponle un piloncito más, 55. ¿Qué pasa con una moneda como la nuestra en 30, 35 años? Es totalmente incierto. Pero lo que sí te garantizo es que jamás va a valer más, ni siquiera lo mismo que vale ahora, ¿no? No, incluso, pues a lo mejor hasta tiene menos ceros, ¿no? O sí, en un descuido. Como nos pasó, ¿no? En un descuido, ¿no? Pero lo importante de esto es de que, bueno, tomemos conciencia, ¿no? Ahorita no hay una cultura adecuada de conciencia del ahorro en nuestra gente. Es por eso también que hemos estado saliendo algunas personas que nos hemos estado enfocando en lo que es finanza personal, precisamente para tratar de orientar a las personas en todo este tipo de cosas que antes eran temas tabús. Antes no se permitía siquiera que me dijeran qué hacer con mi dinero. Eso era una cuestión de que yo cuando lo gano, bueno, yo me lo gasto en lo que yo quiero. Ahorita hemos estado viendo de que no tenemos que ser desperdiciados, de que tenemos que ser ahorrativos, de que tenemos un serio problema en cuestión de jubilaciones y pensiones que se nos está avecinando a toda una generación. Entonces, sí es importante que ahorremos, sí es importante que no seamos tan desperdiciados. Esa situación del aparentar no es negocio, se lo puedo garantizar. Entonces, sí es importante que en realidad ahorren. Y por supuesto, la gran pregunta es si pudieras en un programa futuro decimos cuáles serían las opciones más recomendables para construir un buen retiro. Y esto yo lo pregunto porque las inversiones en dinero es tan difícil imaginar qué puedes comprar o en qué puedes invertir como para que en un futuro a largo plazo pueda ser redituable comprar oro, comprar setes, comprar documentos, CDs, qué podríamos hacer. O, desde mi punto de vista, yo siempre he pensado que una de las mejores inversiones son bienes raíces, bienes raíces que puedas después rentar, ya sea en oficinas o casas, habitación, ojalá la ley fuera más benigna para los propietarios, pero finalmente eso es una inversión que tienes ahí que tiene plusvalía pero que te genera más de lo que te podría generar ese dinero en el banco. Hay muchas opciones en las cuales podemos platicar, pero si no, no tendría chiste venir aquí cada semana, entonces vamos dejándola así como la serie esa de Game of Thrones o ese sí, para que sigan entrados aquí viéndonos cada semana. Porque la verdad es que hay muchísimas opciones en las cuales puedas invertir tu dinero o en las cuales incluso cómo crear un hábito de ahorro para empezar. O sea, porque la verdad es que no todos tenemos el hábito del ahorro y cómo también manejar tus deudas, tus tarjetas de crédito, todas esas cosas que a veces son muy importantes saberlas manejar porque las tienes, mucha gente se vuelve loquito y luego el ratito pues para pagarlas es un verdadero biocrucio. Entonces, todo este tipo de cosas los hacemos los que nos especializamos en finanzas personales. Esa es una situación que hace 20 años esto no existía. Esto no existía precisamente por ese tema tabú. El que tú en tu familia le preguntaras a tu papá oye papá, ¿qué hacemos con el dinero de la casa? ¿Por qué en lugar de mejor de comprar un carro por qué no hacemos estas otras inversiones? Era un tema tabú. Tu papá te iba a contestar cuando tú tengas tu dinero tú haces lo que quieres. Eso era lo que te iba a contestar. Ahora ya hay ciertas opciones en las cuales ese tema tabú ha estado despertándose, se ha estado comentando muchísimo más y bueno, eso ya nos sirve muchísimo a todos para poder tener una clara visión de qué hacer con el dinero. Martín, como siempre un placer tenerte aquí en el programa. Entonces ya estamos comprometidos. Tú dirás cuándo desarrollamos el tema de las opciones para invertir para el retiro. Claro que sí. La semana que entra vamos a estar con este tema y primero Dios espero poderlo estar platicando aquí contigo, Javier. Me parece perfecto. Martín, nos das tus números de contacto. Claro que sí, primero que nada quiero felicitar aquí a mi amigo Javier Rentería por su programa de radio. Espero que lo escuchen en la 1470 el programa que se llama Amantes del Vinil. Así es. No, de veras que en realidad puso unos temas en que, no, bueno, la emoción era bastante recordar los 80 y los 90. Primero que nada te quiero felicitar y como no, en redes sociales, en Facebook, experto en finanzas personales, Martín Dominguechio con este tema y otros temas más que nos han estado solicitando. Este tema les agradezco que me lo hayan estado sugiriendo a partir del viernes que se publicó esta nota en el periódico Excelsior y bueno, aquí lo tratamos con mucho gusto. Martín, como siempre un placer tenerte aquí en casa. Amigos, continuamos después de esta pausa que es muy breve, por cierto, volvemos.